En Culiacán, en Sinaloa, se está ofreciendo una recompensa jugosa. Una recompensa se ofrece para que aprendan a ver si Alejandro Rosas me está escuchando. Veinte mil pesos se ofrecen por la localización y entrega de un gatito bengalí de nombre Zeus que se perdió. ¿Cuál es el bengalí? Sepa. O sea, ser con rayas como de tigre, ¿no? Me imagino. Yo también. Ay, para pagar veinte mil pesos es que ha de ser de mucha, de pedigrí. Sí. El pequeño se extravió desde el pasado dieciocho de noviembre, presuntamente luego de trepar con otros gatos el techo de la casa. Este llevaba un collar con localizador de GPS, pero no se activó. Ahora los datos están en redes sociales. Zeus fue visto en un templo católico de la colonia Valle Alto, pero el personal que limpia la iglesia lo sacó. A escobazos, además. Además, la paradoja, Zeus en un templo católico. Sí, pero oye, ¿este menso que lo sacó ahora que vea que vale veinte mil pesos? Mi cuenta se va a dar. Va a ir a buscarlo. Yo creo que sí se va a dar cuenta. Su propietaria destacó que tiene el gatito desde pequeño, que no permite que personas ajenas se le acerquen, por lo que pide a las personas que lo vean, se lo comuniquen. Y que les pagará veinte mil pesos. Oye, pero es un gato. Y andaba en la azotea con otros gatos. ¿Cómo espera tener un control sobre eso? Sobre un gato está canijo que tengas control. Yo creo que tendría que regresar solo si estaba acostumbrado a salir, que fue lo que me pasó con Cosme. Ya Cosme va y viene. Si algún día le pasa algo, pues ya será por otras circunstancias, pero sabe regresar. Pero un gato así, yo creo que el gato tendría que hacer lo que... No, bueno. Pero es súper evidente que es un gato totalmente distinto a cualquiera de... Muy bonito. Mario está enseñando en la cámara, porque es radio aquí, el gato que se llama Bengali. Bengali. Y es blanco, muy clarito. Parece un liopardito. Con manchitas, como un pequeño liopardito. Pero muy bonito. Destaca sobre los otros, Alejandro. Sí, entonces yo creo que es muy fácil que lo encuentren. El riesgo es que lo vayan a atropellar o algo. Ese tipo de cosas. De otro modo, creo que por las características físicas, no tendría por qué no aparecer. Yo supe de un gato que, mira, hacía como el tuyo. Se iba de vago. ¿Y sabes por qué no regresó una vez? Le pusieron una guamisa y como que eso le impidió. Hasta que más o menos se recuperó, regresó a la casa. Bueno, esa es una. Pero la otra es, hay gente muy mala leche que los envenena. Sí. O pone veneno porque no le gusta estar escuchando en las noches los maullidos y todo eso. Bueno, yo conozco a quien se le metan a su casa y ya lo tienen harto porque las macetas le destruyen las cosas. No ponga macetas. Y no hay forma de correrlos. Pues son de los vecinos. Hay lugares en donde vecinos se dedican a alimentar a los gatos callejeros y son una plaga esos gatos que son alimentados así porque originalmente ahí donde, en el lugar que les platico, se llevaron los gatos porque había mucha rata. Y después las gatas, las ratas y los gatos comían en el mismo plato. El costo de un gatito de estos puede ir de 500 a 2,500 euros. No, pues dímela en pesos, en euros, no sé, en pesos. De 12,000 a 25,000 pesos más o menos. Como quiera es menos de lo que está ofreciendo la recompensa. Claro. Son cerca de 50,000. Es muy buena cantidad. En diciembre del 2020, ahí mismo en Culiacán, llamó también la atención como una familia ofreció una recompensa de 50,000 pesos por un pequeño French Pool de 8 años de nombre Blackie que se extravió. Los propietarios de ese pequeño solicitaron la atención de la gente y colaboración, pero además ofrecían 50,000 pesos. Y sí, parece que así logran que la gente se meta en el asunto. Pues oye, por 50,000 pesos te sales a recorrer las calles. Claro, pintas a un perro. Malika Shabazz es hija de Malcolm X. Hablábamos hace unos días de que exoneraron a dos que estaban acusados de ese asesinato. Malika, hija de este Malcolm X, fue encontrada muerta este lunes en su casa en Brooklyn, Nueva York. Está informando la policía. Shabazz, de 56 años, era la menor de las seis hijas de este activista. La propia hija de Shabazz fue quien la halló inconsciente. Fue declarada muerta poco después por causas naturales. La noticia se da unos días después de que dos hombres condenados por el asesinato de Malcolm X fueron exonerados por un tribunal en Nueva York. A principios de este año, las hijas de Malcolm X habían solicitado que se abriera, reabriera la investigación, argumentando que existen nuevas evidencias, ya que se reveló que el FBI y la policía ocultaron pruebas que, de haber sido tenidas en cuenta, habrían facilitado o llevado la investigación hasta otro punto. ¡Qué curioso! Y joven, apenas 56 años. Para que se animen, para que se alegren, México se encuentra entre los 10 países más ricos del mundo. Una lista de los países más ricos. ¿Esperanzas o qué? No. De lana, de dinero, de riqueza a nivel global. Ajá. ¿Quién dijo eso? Una firma. Bueno, es que por el puro tamaño somos más ricos que Andorra, por ejemplo. Pero ya individualmente, pues sí es donde la cosa no se ajusta tanto. Ahora el mundo es más rico que nunca. De acuerdo. China desbancó a Estados Unidos del primer lugar con 120 billones de dólares. Encabeza las naciones más ricas a nivel global. Pero México se encuentra entre los 10 países con mayor riqueza en el mundo. Bueno, si están midiendo el valor de lo que produce su economía cada año, pues sí, sí es razonable eso. Pero no concentración. Y yo creo que toda la tiene Slim. Bueno, en México sí es uno de los países con peor distribución del ingreso. Pero de los peores, en serio. Estamos casi al nivel en ese aspecto de Haití o de El Salvador. Estamos en ese nivel de injusticia de la distribución. Unos ganan mucho. Muchísimo. Muchísimo. A nivel de lo más grande del mundo. Y una gran proporción vive apenas a niveles de supervivencia. Pero muchos tienen la miseria extrema, anda por el orden extrema, así de no tener ninguna esperanza de ningún tipo. Está arriba del 40 por ciento. Entonces, es mucho. Y no se está haciendo nada al respecto. Uy, pues creo que al revés, porque está desapareciendo la clase media. Sí. Perdón. Lo hemos dicho muchas veces. México no es un país pobre, sino empobrecido. Porque evidentemente hay litorales, hay minería. No es el cuerno de la abundancia, porque ese fue el gran mito que se construyó a partir de la visión de Humboldt cuando publica su ensayo general sobre el reino de la Nueva España a principios del diecinueve. Y siempre crecimos con esa idea desde entonces del cuerno de la abundancia. Porque de hecho, digamos, de todo el territorio nacional, realmente superficie cultivable que puede generar riqueza es como un 30, 35 por ciento. El resto es el desierto y lugares áridos y demás. Pero fuera de eso, o sea, por la cantidad de gente, como decía Mario, por los litorales, por la mano de obra, claro que podríamos estar dentro de una economía mucho más poderosa y más sólida. El punto es cómo distribuyes tu riqueza y el ingreso per cápita de los mexicanos. Entonces, ahí es donde entonces, como diríamos en un lenguaje muy docto, la puerca torció el rabo. Que Leopoldo González González, que es el arzobispo de Acapulco, está pidiéndole a la gobernadora, Evelyn Salgado, la torita, que se le dice de cariño. Que le diga a su papá, ¿qué? Por lo pronto a ella, que se sienten a dialogar con los narcos. El arzobispo, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, le pide a las autoridades más altas del estado que se sienten a dialogar con los narcos para que haya paz, para que se arreglen las cosas. ¿Cómo sería una plática? Que está tontito este padre, ¿qué le pasa? Pero Mario, a ver, no, no, sin descalificarlo, no estará desesperado, no estará angustiado, no estará preocupado porque nada soluciona este problema y está viendo cómo se mueren familias. No, no creo que sea eso. Es alguien que no tiene idea de cómo manejar una cosa así, claro, se le ocurre. Son puntadas de esas, hay que negociar con ellos. ¿Qué se negocia con ellos? Ellos quieren que te mueras, es lo que quieren. Por favor, que no existas. Ellos quieren, no debe existir la autoridad ni nadie que nos impida ganar dinero extorsionando a la gente. No debe haber ningún estorbo para que nosotros dejemos de ganar un solo centavo y aquel que se meta en el camino lo matamos. Esa es su oferta de ellos. ¿Tú qué le respondes? A ver, Mario, ellos piden que no existan límites. A su tarea delictiva. Ajá. Pero como seres humanos también necesitan tortillerías, farmacias. Yo creo que eso no les... Estén sin cuidado eso. Ellos lo que quieren es tener dinero ahorita. Si llega a desaparecer totalmente el comercio organizado de Acapulco, cosa muy difícil, pues se irían a otro lugar. Y ya. Pero a ellos no les preocupa que funcione la sociedad ni la ciudad. ¿Son como langostas? Exacto. No están actuando racionalmente. Quieren la mayor ganancia en el menor momento. ¿Qué le ofreces a una persona así? ¿Están organizados como para escuchar, como para enviar un negociador? ¿Están organizados? ¿Existe eso siquiera? Es que el problema es que ese tipo de afirmaciones se hacen esencialmente creyendo que actúan de buena fe. Suponiendo que la delincuencia obra de buena fe. Y que por lo tanto está pidiendo algo que le corresponde, que está dispuesta a negociar. Pero están profundamente equivocados. ¿No? Pues no es así. Ah, Dora. Curiosamente está pidiendo este hombre totalmente fuera de realidad. Lo que sería más fácil que él realizara, fíjate. Él tendría más posibilidades de entrevistarse con los narcos como autoridad religiosa que la misma gobernadora. Es más fácil que el religioso entre en contacto con el pueblo a que la gobernadora pueda entrar con ellos. Y la historia en muchos de estos lugares precisamente marca a los religiosos no como los cómplices, sino como los beneficiados del narcotráfico. Hay que recordar que alguien por ahí dijo que el dinero del narcotráfico en el momento en que entraba a la iglesia quedaba limpio y lavado. Entonces, quiere decir que tiene su buena autoridad moral, cosa que la gobernadora no va a poder hacer. Es absurdo lo que él propone. Porque mejor no lo hace él, que lo realice él, que lo haga él, y entonces se lleva la gloria y la plata. Puede estar desesperado, sí, pero ningún gobernador va a aceptar que venga un religioso y le diga qué hacer. ¿Quieres? Toma la iniciativa y dale. Ve tú, proponlo tú, entrevístate tú. Y si te llevas la gloria, repito, y la plata, qué bueno, como gobernadora te lo voy a agradecer. Pero a mí no me vengas a decir qué hacer, hazlo tú.